La edición más de la Feria del Libro Amazónico y aunque es en la Plaza de Uchiche un lugar no tan concurrido. Continúa la Feria del Libro Amazónico 2022 que se desarrolla en la Palazuela Cabo Alberto Lebú, más conocido como el Parque de Uchiche en Tarapoto. La actividad se desarrollará hasta este 5 de junio y está organizada por Lupuna, Trazos, Hormiga, Resistencia, entre otras. Las mismas ofrecen importantes trabajos de escritores sanmartinenses con la finalidad de fomentar la lectura en las personas de todas las edades. Julio Pareja Velásquez, escritor sanmartinense, invocó a toda la población a participar de la Feria del Libro y en conocer sobre los mitos, leyendas que los escritores netamente amazónicos escribieron la historia de la región San Martín. Bueno, estamos satisfechos en tener una edición más de la Feria del Libro Amazónico. Y aunque es en la Plaza de Uchiche un lugar no tan concurrido, pero de todas maneras estamos haciendo un esfuerzo. Y tenemos aquí el privilegio de mostrar a la ciudadanía tarapotina y a los que nos visitan los libros clásicos de la literatura amazónica, así como de autores contemporáneos. Aquí tenemos Sangama, tenemos Herva Trágica, tenemos libros de varios autores contemporáneos, entre ellos Müller Vázquez y otros más, que realmente realzan nuestra literatura amazónica. Es por eso que hacemos un llamado a toda la colectividad tarapotina, para que venga y se reencuentre con la literatura nuestra, que venga y busque las raíces de nuestras idiosincrasias a través de los escritores que han tomado la mitología, que han tomado las raíces culturales de nuestros ancestros. Y estamos promocionando pues estos libros. Somos los únicos que vamos no solamente aquí en Tarapoto, sino en varias regiones del país, promocionando el libro amazónico, porque es un orgullo de sentirnos amazónicos y como tal tenemos que mostrar lo nuestro. Agradecemos a quienes nos están apoyando de una u otra manera. Y también queremos nuevamente hacer un llamado a las instituciones educativas, porque nos satisface estar prácticamente demostrando, hablando con los niños que son los futuros lectores. Con ellos, a ellos les invitamos, señores directores, ponganse en contacto con nosotros y haremos un espacio para que en lo que todavía está la feria, porque vamos hasta el domingo, podemos hacer un campito para mostrarles todo lo que tenemos, las bondades de la literatura amazónica. Pareja Velázquez dijo que en otras ciudades del país participó de Feria de Libros y tuvieron mayor acogida, pero en Tarapoto las autoridades dejan de lado el apoyo a temas culturales. Acabamos de venir de Iquitos de una feria extraordinaria y como quisiéramos que eso se replique en Tarapoto, pero eso es cuestión ya de las autoridades, que pongan un poquito de espeño, un poquito de decisión política y que Tarapoto se constituya en un pilar, en un hermoso bosque de la cultura amazónica a través de sus libros, a través de la magia, de la pintura, de la música. Todo eso nos convoca esta feria, porque no solamente es libro, también tenemos presentación de obras de arte, tenemos presentación de libros y tenemos sobre todo los conversatorios, que son los que nos enriquecen y nos llevan a comprometernos cada día más con este esfuerzo. La Feria de Libros Amazónicos es una realidad, estamos abriendo un camino extraordinario y pensamos que algún día esto va a dar frutos y Tarapoto se convierta en la meca de la literatura amazónica, como lo está haciendo ahora Iquitos u otros lugares. Agradecidos a los medios de comunicación, agradecidos a las personas que nos apoyan y sobre todo a las instituciones educativas, hoy hemos tenido a Juan Miguel Pérez Rengifo, primaria y secundaria, mañana tendremos otra institución y así. Señores, no solamente es cuestión de los niños coger un libro, también de los adultos, porque en casa si no leen los padres, los niños tampoco van a seguir esa situación de querer, de amar a la literatura peruana. Muchas gracias a todos los que vienen, sumamente agradecidos, y a los que durante estos días van a venir, créanme que se van a ir satisfechos. Tenemos, vuelvo a recalcar, de literatura clásica y literatura contemporánea en base a nuestros mitos, cuentos, leyendas, supersticiones y toda la problemática que ha acontecido en el desarrollo de nuestra Amazonía peruana y en este caso de la Amazonía de San Martín. ¡Gracias!